Las mujeres de Babila Fuente han celebrado durante este lunes la tradicional fiesta de Santa Águeda. Tras la misa, procesionaron por la plaza mayor de la localidad portando a hombros la imagen de la santa, a la que dedicaron varios vivas a lo largo del recorrido. Antes de devolver la imagen al interior del templo, varias mujeres se animaron a bailar una jota frente al edificio del ayuntamiento. El intenso frío animaba a moverse para intentar entrar en calor. Precisamente las bajas temperaturas, en torno a un grado, eran lo más comentado durante la procesión, que se realizó mientras caían algunos pequeños copos de nieve. Una vez finalizada la procesión, las águedas quisieron guardar un recuerdo de la jornada y se fotografiaron junto a la imagen de Santa Águeda en el altar de la iglesia. A continuación, se trasladaron a los termotisos de la localidad para disfrutar de un refresco que ofrecieron a todo el pueblo. ¡Suscríbete al canal!